Hace cuatro días nos visitaba la portavoz de las concejales no adscritas y me comentaba, comentaba a través de las cámaras, que está peor Medina ahora mismo que hace dos años. No sé si es por la situación o por la razón, pero eso lo dijo ella aquí en estas pantallas, en estos micrófonos. A mí ya me ha llegado, no solo por parte de Cristina Blanco o de Susana, me ha llegado por concejales de Medina I e incluso ex-concejales del Partido Popular. Qué injustos fueron con nosotros, cuánto se metieron conmigo cuando en realidad hacíamos una gestión de gobierno absolutamente transparente y de puertas abiertas. Sí, es lo que tocaba en ese momento, yo era la alcaldesa y por tanto era el objeto de iras de la oposición, pero lo cierto es que yo creo que no tiene nada que ver cómo gobernamos nosotros y cómo se está gobernando ahora. Son dos estilos completamente diferentes, con dos talantes diferentes y con dos formas de actuar diferentes, pero es lo que supone en definitiva lo que es el Partido Socialista y lo que es el Partido Popular.